¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya llegó la banda y todos a bailar Pero tú no sabes qué es lo que va a pasar Todos se preguntan por dónde, dónde está Esa muchachita que todos saca a bailar Y de pronto, todos gritando ¡Ahí viene, ahí viene! Todos voltean ¡Ahí viene, ahí viene! Todos se alegran ¡Ahí viene, ahí viene! Todos murmuran ¡Ahí viene, ahí viene! ¿Qué, qué, qué, qué? Esa chica subidera Todos gritando, ahí viene, ahí viene Todos botea, ahí viene, ahí viene Todos se alegra, ahí viene, ahí viene Todos cubura, ahí viene, ahí viene ¿Qué, qué, qué? Esa chica son lidera ¡Esa chica! ¡Qué cubier! ¡Esa caporza fue la reducción de ZAPA! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Esos animales! ¡Santiaguito Carreón! ¡Tócale, tócale! ¡Pero con sabor! ¡Combia, concia! ¡Andrecito Carreón! ¡Báilale! 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 ¡Esta estrella construcción es Hay de cruz Y el famoso pelón Ya llegó la banda y todos a bailar Pero tú no sales y es lo que va a pasar Todos se preguntan por dónde, dónde están Esa muchachita que a todos saca a bailar Y de pronto, todos gritando Ahí viene, ahí viene, todos voltea Ahí viene, ahí viene, todos se alegra Ahí viene, ahí viene, todos murmura Ahí viene, ahí viene, que quién, que quién Esa chica sonidera Todos gritando Ahí viene, ahí viene, todos voltea Ahí viene, ahí viene, todos se alegra Ahí viene, ahí viene, todos murmura Ahí viene, ahí viene, que quién, que quién Esa chica sonidera Estar aquí Oye, oye, que sabor Que usted no lo crea Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, 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 oye